Buenos días, ya estamos un poquito mejor, ya estamos trabajando, estamos en Tenerife. Espero que estén bien, veanos, estamos en el canal 6. Mi vestido es de julio, por cierto, muy encantado. Buenos días, ya de regreso a ver el cañón, espero que ustedes se encuentren bien, estamos en Tenerife. Gracias. 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 Gracias.